Buenas noches mi gente vamos a dar inicio de manera formal y de verdad agradecerles a todos ustedes bueno sin más preámbulo el señor Luis Mancilla con ustedes Luis. Muy buenas noches a todos los que nos encontramos por esta vía en esta noche gracias es un privilegio para mí contar con ustedes aquí y poder ver unas cuantas cosas de lo que hemos hablado que queremos compartirles de mezcla tropical bueno Luis para aquellos que te conocen y no tal vez muy a fondo Luis el ingeniero de sonido que ha mezclado éxito y demás Luis tú eres músico cántate de patillas solamente ingeniero como dicen mira yo comencé cantando en los años 80 y a partir de ahí en el estudio de grabación me apasionó todos los botones todos los botoncitos los micrófonos los cables la recogedera etcétera y de ahí para adelante me enamoré del estudio de grabación y comencé entonces o sea indagar sobre ese mundo comencé visitando el primer estudio que visité fue el estudio de ENCA y ahí grabé mi primera canción también me dio con aprender música también por supuesto entonces música y la parte de la grabación que le he llevado también toda la vida tú entiendes Luis que un ingeniero de mezcla de mastering por favor apagar sus micrófonos como dije arrancó ya un ingeniero de mezcla debe ser músico debe estudiar debe ser productor en su cabeza para mezclar claro le digo a mis estudiantes en la universidad en la UNFU y en el colegio donde laboro también en hybrid estudio del San Josep desde pequeñito a los niños lo vamos instruyendo para que aquellos que quieren trabajar en el área de la grabación es muy bueno es importantísimo tener conocimiento de por lo menos un instrumento es vital que cuando tú mezclas tú introduces técnicas de otro género por ejemplo si tú estás en latino que hoy vamos a hablar en la parte latina tú introduces técnicas del pop que tú has visto o tú solamente tú dices no esto es para esto para este género claro que si todo funciona Alfio lo que te funciona tú puedes implementarlo una de las cosas que también hago mucho hincapié es en eso le digo a los estudiantes que si hay un género de música que le gusta no se solamente se encancillen en esa área sino que eso mismo que pueden ir tomando de una mezcla de vamos a llamar de un pop pueda también eso implementarlo sobre cualquier tipo de mezcla de trabajo en mezcla análogo o digital que tú sientes que te da cada uno y cuál es tu preferido sí entre el análogo y lo digital yo como nací en el análogo busco siempre ese sonido y trato de emular de hecho la mayoría de los plugins que se están haciendo en estos días eso es lo que estamos buscando el sonido analógico el sonido de aquel entonces que se ha ido tú sabes desarrollando en todos estos plugins que hemos podido en este tiempo tener en una parte de mezcla ya vamos a decir en la tercera etapa te han dicho o te ha tocado afinar voz espérate que eso está desafinado tú debes afinar o el productor debe intervenir y tú debes parar la mezcla qué pasa en ese momento o si lo has tenido sí claro se ha presentado de todo pasa puede pasar de todo entonces es algo que le corresponde a la preproducción al productor musical es que debe entregarle al quien va a mezclar pues ya todos los audios listos y no que tú te tope de repente ahora en el estudio los audios y comienza a escuchar no solamente la voz desafinada sino cualquier otro instrumento muchas veces los metales traen problemas de afinación y todo eso hay que corregirlo antes de es lo más profesional ok cómo te seleccionan a ti yo quiero mezclar con el ingeniero luis mansilla o sea quién decide en depende la posición de que artista yo sé que más o menos depende el nivel y demás pero cómo tú entiendes que dicen yo quiero que luis me mezcle sí yo entiendo que por referencias las personas te contactan a mí me pasó con relación a eso una anécdota muy jocoso pero que al suceder me di cuenta de que las redes son una vía importantísima para todos nosotros los que estamos en el área de la música para que nos conozcan hace unos años atrás por recomendación de uno de mis hijos me dijo que abriera una página en facebook poniendo fotos de mi estudio y eso y yo le decía como a mí no me gusta eso papi no sé cuánto y él me dijo hazlo hazlo tú no sabes que pueda pasar por ahí y eso dio el primer fruto que me llamaron agárrense oigan de dónde me llamaron de áfrica de nigeria y el cantante me pidió que le mezclara uno de sus temas y luego tanto le gustó lo que sucedió que me pidió que le produjera un par de temas también aquí en el país con músicos de aquí es la importancia yo siento del networking que muchos se pierden dicen que algunas veces es más que otras cosas yo pienso que mi criterio como que tiene que ir ahí de la mano profesionalismo y la parte del networking porque nadie va a ir a buscarte una cueva si no tienen forma de cómo encontrarte claro una pregunta Luis con este rush de vida con este ajetreo que todo es para ayer te ha tocado mezclar en algún medio de transporte en movimiento desde un bus que le decimos huagua acá que sé que es diferente en Colombia para no decir un avión y cómo cómo tú ves ese proceso en caso de que tú harías si lo has hecho o si no lo has hecho si no me ha tocado la oportunidad al fio de mezclar de esa manera lo más que he tenido que hacer fue un trabajo en un vehículo que tenía que terminar avanzar y fue todo internamente en la computadora para luego traer al estudio toda la maqueta y vaciarlo y trabajarlo pero no he mezclado nunca en un medio que no sea en el estudio per se tú sabes yo te lo digo porque una vez me tocó en Lima y en Lima se maneja en Perú a millón más que nosotros acá en Santo Domingo y yo estaba editando con el USB en Pro Tools en el carro ya tú sabes entre agarrándome así antes de llegar al canal de televisión para el artista para enviarlo y como que lo tuvieran el momento que entrar el artista que íbamos tarde entonces ese tipo de detalles muchas veces se ve por eso pregunté en un medio de transporte cuál ha sido tu tiempo récord en una mezcla y qué género ha sido digo menor cantidad de horas y en el caso opuesto cuántas horas en exceso te ha tomado un tema que tú dices wow bueno eso depende mucho de del factor cantidad de instrumentos en ese sentido si es algo con pocos instrumentos va a salir más rápido y más fácil pero yo no 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 calculo así realmente qué tiempo mínimo o máximo yo le dedico el tiempo que se tenga que dedicar a un tema mínimo mínimo regularmente un tema bien estructurado bien musicalizado de que ya esté completo mínimo de ocho horas mínimo ocho horas y si el cliente el cliente es bien piqui de esto que dice me gustó y mañana dice mira tú sabes que no yo creo que no que hay que quitar ese sonido bajarlo cuánto tú cuánto tú cuánto tú colocas de margen vamos a llamarle de error en esa mezcla en el cambio en el one to cambia lo ponlo quítalo bájalo súbelo que tú entiendes en tu experiencia cuántas horas en ese margen de error vamos a llamarle sí por eso te decía que en primeramente unas ocho horas pero luego al otro día con los oídos frescos se vuelve a escuchar la mezcla y ahí se vuelve a cualquier asunto que haya que tú sabes que se tenga que ajustar se vuelve y se hace o sea posiblemente se puedan al otro día tomar unas cuatro o cinco horas adicionales fácilmente como que dice iniciar de nuevo modificando todo pero supuestamente arreglando en ese tema en ese tema de por ejemplo que tú estás preguntándome eso me ocurrió una una vez en un estudio fuera del país donde las horas de grabación en el estudio por día eran bastante costosa el paquete de horas laborales era bien costoso y armar una mezcla y prácticamente terminarla durante el día completo 10 de la mañana a 6 de la tarde con sus tiempos de receso para comer y eso imagínate tener al otro día que volver a ajustar cualquier cosa fácilmente se te pueden ir dos horas como también el día completo y ahí la cosa si se complica si el productor es demasiado exigente sí y allá los juegos cuando decimos allá estamos hablando de europa eeuu a diferencia de latinoamérica hace unos cinco meses yo estuve en un estudio de ensayo que era el día ahí ensaya bon jovi de esa categoría de rockeros y así es 10 mil dólares sin nada y comienzan a poner el primer cable para armar todo un concierto de una gira eso me pasó con don omar ahora y los juegos son pesados entonces así mismo pasa con los técnicos y más cuando ustedes los llevan a otro país que por hora dieta etcétera etcétera y hablando de eso en qué momento tú tomas un break cuando tú dices hay que tomar un break por ejemplo yo estuve una vez que me pasó en miami después de cuatro horas en concierto que tenía en en south florida ahí con julio zavala la asociación de técnicos de músicos de allá dice a las cuatro horas hay que coger un break no 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 puede ser quien sea se para y se apaga todo para que el oído y el músico el técnico descanse una no dos horas en el mismo día del show tú tomas un break cada ciertos horas cada cierta hora o tu oído te dice efectivamente por lo regular a cada cuatro horas alfio se debe tomar un descanso y una de las cosas más importantes en el estudio de graduación es no abusar con el nivel de decibel que estás usando yo recomiendo a mis estudiantes no pasar nunca de 70 decibeles si trabaja 70 decibeles vas a poder durar el día completo y no vas a tener una fatiga excesiva bien que micrófonos no se quedan en tu setup que fácil tú si tienes que viajar tú te llevas ese por si no hay o si no preguntas por ello en cualquier estudio en el mundo que estés en la parte del mundo que estés si de lo más recomendable para grabación de los primeros de los más económicos que no se puede quedar es un sm 57 de la show es un micrófono por excelencia por el cual es un 57 ese micrófono un micrófono económico barato 80 y pico de dólares 90 dólares dinámico que es multifuncional es un micrófono versátil que te sirve para grabar cualquier cosa ahora eso comenzando por ahí una vez que tú adquieres un micrófono de ese tipo y puede adquirir otro más ya caro costoso mi primera elección sería un 414 de la akg cualquiera de ellos de la línea que son fabulosos alfio ese fue mi primero aquí de por si siempre está conmigo mi primera inversión y yo entiendo que es un multifacético claro por la cantidad de features que tiene tienes diferentes patrones polares tiene diferentes partes tienen también diferentes cortes filtros o sea que es un micrófono sumamente completo si subimos un poquito más de categoría algo más costoso ya entramos en los micrófonos de la newman que tienen los juegos más pesados pero son así es mi mito como como pesan así es mi mito se siente la grabación ¿y qué tal los airworks? oye cualquiera de los newman son buenos desde un 87 de condensador como hasta un U67 de tubo sí ¿tú has probado o has utilizado los airworks? tremendo micrófono los airworks claro que sí esos micrófonos sumamente también muy buenos y también tienen los ojos pesados no son baratos sí tú hablaste que tú te iniciaste en el mundo de análogo sí qué consola hasta ahora tú me puedes decir o nos puedes decir a nosotros la marca el modelo tú dices uff que tú has trabajado ya sea en los ángeles donde tú has grabado o mezclado que tú dices wow bueno mira yo comencé primero en el mundo análogo trabajando con una consola Allen & Heath trabajé con Tascan, trabajé con Soundcraft pero en el momento en que yo llegué a un estudio y escuché la sonoridad de una SSL fue como óyeme esta es otra cosa una SSL la 900 J es una cosa es como un rambolador que tú te montes y quieres despegar para ir para la luna algo así eso es otra cosa impresionante las NIF son buenas son también sumamente poderosas esa consola y así hay Yamaha también muy buena yo trabajé por años con una Yamaha híbrida análoga digital la Yamaha 02R y así en cada una de ellas pues una cosa impresionante sí por favor muten sus micrófonos si hablamos de una palabra que caracterice a esas tres marcas que tú hablaste Allen & Heath Allen & Heath NIF y SSL y Yamaha y Yamaha cuatro y Soundcraft y Soundcraft por ejemplo hemos escuchado y tú me puedes corroborar una cualidad SSL transparente elegante el sonido caliente caliente entonces NIF que podría ser el adjetivo cual sería la NIF es una consola sumamente cristalina ah ok y la Yamaha calienta también calienta sí y la Yamaha la Yamaha tú puedes repetir que el internet se fue ahí que te facilita por ejemplo por ejemplo el éxito en ese tipo de consolas Yamaha que he trabajado de estudio es que tienen la mayoría de los gears de todos los compresores rivers y todas las cosas implementadas de una manera digital que te facilita también el trabajo bien nos queda Alan Heath cómo tú sientes el sonido mira con la Alan Heath yo comencé trabajando eso en los 80 con esa consola y era una consola muy tenía un poco de ruido lo que tenía tanto la parte de la consola con con la máquina de grabación era un poco un poco ruidosa entonces había teníamos que usar para para bajar ese 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 gis que se sentía en en la la grabación la grabación análoga sí teníamos que usar muchos eh reductores de ruido entonces esa consola era un poquito un poquito sucia con ruido y una pregunta ahora no buscan ese gis de antes en lo digital claro era excesivo o ese el mismo gis que tú me estás diciendo es diferente el gis que daba la consola con el gis que te daba la reproducción de la cinta análoga lo que se busca ahora es ese ese sonido de la cinta que es diferente a un un ruido de ya de la consola en sí como equipo ok qué plugins qué plugins no se quedan al tú trabajar que tú dices bueno yo me voy aquí a lo seguro por años porque te han gustado siempre porque han mejorado sí de los plugins que me gustan eh usar en este momento porque hemos ido pasando tú sabes por cada momento sí que que han evolucionado los plugins sí eso te iba a preguntar en la próxima que la estaba pensando y también de la de la nueva generación sí cuando cuando arranca la parte de la transición digital de lo análogo a lo digital viene una serie de plugins que eran eh de la Focusrite muy buenos toda la línea roja la red los red los ecualizadores todos los ecualizadores estaban desde un principio entonces yo comencé trabajando con esos ecualizadores esos ecualizadores y compresores de la línea de de la línea de Focusrite también de de la de la Focusrite estaba la línea ISO también el plugin muy bueno y de lo que yo uso ahora que no se quedan afuera de de lo que me gustan trabajar sí los SSL primeramente sí eso tanto los compresores como los ecualizadores como los master boost son excelente eh de los Waves eh los Deezer no se me quedan eh el Deezer el uso eh los Pultec los Pultec también los eh compresores eh por ejemplo de 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 los Waves me gustan muchísimo eh el FabFilter no se me queda el FabFilter el ProQ3 es un un excelente eh producto y en cuanto ya saliendo un poco de esa de de la dinámica y entrando un poquito a la parte de lo ambiente me gustan los Rivers eh de los Lexicon eso no se me quedan a mí toda la línea Lexicon yo se la recomiendo para en alguna marca en específico porque hay muchas marcas haciendo las réplicas sí claro que sí yo uso por ejemplo de de la Lexicon el el River que me gusta el 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 emulador del 480 que en el estudio cuando uno va a un estudio eh con todos los equipos eh analógicos siempre hay un un equipo de eso sí sí parece uno de ellos que es bien costoso son bien unos miles de dólares vale el plugin no es barato el plugin cuesta bastante eh subidito también pero ya el el físico en sí es bastante caro qué tarjeta de sonido tú utilizas Luis sí la que tengo en el estudio son las 96 de de las de la de la de la y de estas tarjetas nuevas de 10 años para acá cuáles te parecen interesantes que tú has podido escuchar donde un amigo en un estudio que tú ha sido algo hay una trabaja en estudios de oración que tenían tanto de estas tarjetas para prim prims muy buena sí y también eh me gusta la sonoridad de las apolo por supuesto ok como tú te reinventas Luis como profesional tú dices bueno soy nuevo hoy tengo que aprender como como aprende un profesional de la materia ya el nivel de ustedes que no va a una escuela a aprender diríamos escuchando ahora todo tipo de música no podemos dejar de de dar al día eso es lo que le recomiendo siempre a mis estudiantes escuchar no solamente un estilo a mí me yo por ejemplo me gusta eh eh x género y yo me cierro ahí y eso es lo que me gusta no 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 hay que escuchar todo al día todo todo lo que sea todo lo que sale hay que estar escuchándolo porque la música evoluciona y evoluciona y evoluciona y eso es lo que nos va a mantener al día porque el trabajo de de un ingeniero de de mezcla y de grabación son sus oídos y sus oídos tienen que estar siempre atentos a a la innovación de la música y como como tú te cuidas ese ese órgano ese instrumento del cual tú vives y el cual eh todos debemos hacer una audiometría cada cierto tiempo como tú te proteges claro eh fui en una ocasión a hacerme una audiometría y gracias a dios verdad eh le doy muchas gracias al señor porque cuando me hicieron la audiometría la muchacha se sorprendía y me decía como pero aquí hay y tengo algo malo y ella me decía no pero que yo no entiendo esto y yo ¿qué pasa? le decía no hay la respuesta que estoy viendo que cada tono que yo te doy tú me lo dices le dije bueno que bueno verdad menos mal o sea que estamos bien cada vez que me tiraba un tono de un de 10 kilos 10 kilos y ella me decía pero yo no entiendo y un kilo un kilo oh pero ven acá y como es eso me dice yo no había visto esto hacía tiempo que tuviera una respuesta entonces cuál es el punto a cuidarnos nosotros el oído le voy a dar dos tips que le doy a los estudiantes siempre número uno el doctor que el otorrino que me ha atendido por años eh Luis Tabare se llama se los recomiendo a todos eh número uno siempre me dijo cuando te vayas a limpiar los oídos límpiatelos con los codos estoy hablando hace muchos años yo era un jovencito y imagínate tú con el codo como me voy a limpiar el oído no hay forma se me tapó un oído o algo me voy donde él y él tiene un equipo especial que te va a limpiar el oído con aire no te van a meter como me hicieron una vez a mí que gracias a Dios no perdí eh el tímpano un agua presión en una en una clínica que me agarraron va acotado ahí una agua a todo lo que da para sacarte cera él me dijo no 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 y así no entonces él tiene un equipo especial con aire te lo pone y te saca te limpia el oído te queda eso nuevo que cuando tú sales de ahí es como que te llevaron a un car wash te hicieron con cera te pusieron no de verdad uno siente yo lo hago cada año hay que hacerlo y de verdad uno siente como que uff HD claro eso es vital eso es importante para no mantener sus oídos y número dos nunca oye bien pero jamás tratar de introducir al oído ningún patito ningún hisopo nada hay gente que dice déjame yo coger un click un click pero fácilmente se perforan el tímpano y ahí mismo si esa membrana se rompe hermano adiós oído ahí mismo no hay on do es una de las recomendaciones y la otra esa fue la primera la segunda recomendación muy importante yo me cuido mis oídos cuando voy a una piscina cuando me voy a un río cuando me voy a una playa yo ando con mis tapones de oído así mismo yo viajo con eso si entro a un concierto alfio que me invitan a un lugar donde hay música turísima por X razón porque me invitaron para que fuera asistente de lo que sea o hacer una casa del sonido en un lugar y si mucho más si es cerrado entonces ahí los tapones de oído uno no puede olvidarlos nunca sí yo eso mismo le he dicho alguna vez a mis estudiantes yo ando con tres tipos de audífonos los INEAL que valga la cuña son mi patrocinio de Ultimate Ears de mis tapones de aislamiento y los de piscina porque una vez los muchachos dicen vamos para la piscina en un hotel que tú tienes unas horas libre y sabe Dios en Bolivia Jan se nos quebrantó una uña y hubo que buscar una ambulancia antes de un concierto entonces uno no sabe hay que cuidarse te voy a hacer una pregunta que tú consideras o a que tú le pondrías más importancia a estos cuatro elementos no en costos no en costos pero como tú lo ves te voy a hablar de el micrófono el preamp el cable o la sala para capturar es una combinación Alfio de todo es una combinación en todo lo que es la la ruta que lleva el sonido del momento que que sale al momento que va atravesando todo todo los equipos que tiene que que pasar hasta el momento entonces que vuelve y sale para tú escucharlo en la bocina todo es importante y si yo te digo sacrificame uno todo tiene que ver todo tiene que ver tengo que quitarte uno para prestárselo al otro estudio a la sala B wow Alfio es que es que imposible no 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 yo me transo ahí 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 hay que poner al manager a pelear de la artista que no se lleve nada porque hay hay cosas hay momentos donde uno tiene que por eso lo pregunté porque es muy bonito decirlo así pero hay momentos donde uno dice claro no no es el ejemplo pero bueno está bien ya llegamos a los primeros 30 minutos y yo entiendo que vamos a ahora entrar de lleno yo quiero que esos Grammy que yo veo en uno de los tiros de cámara ahí ¿cuáles canciones te lo proporcionaron? sí gracias Alfio mira de los premios que han llegado la gracia de Dios a él siempre la gloria y la honra a mi señor primero fue en el año 98 1998 donde fuimos nominados por primera vez fueron los primeros premios Grammy latinos que salieron y fuimos nominados con la producción de ni es lo mismo ni es igual de Juan Luis Guerra la cual fue galardonada en el año 98 luego de de esta producción en el año 2004 grabamos la producción para ti del maestro también Juan Luis Guerra y también logramos con para ti la producción cristiana completamente eh ser nominado y galardonado también para el año 2007 eh la producción la llave de mi corazón de Juan Luis Guerra también obtuvo muchísimas nominaciones y fue nominado en muchísimas categorías de las cuales a mí me tocó en cuatro categorías premios o sea que ahí ya van cuatro más dos seis y la última eh la última producción que estuve trabajando eh con él en el 2010 fue a son de guerra eh la cual tuvimos eh también varias nominaciones y logramos eh llevarnos dos eh premios con eso o sea que esas fueron las las producciones galardonadas ahí están cada uno de 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 los premios eh recibidos y si tú me preguntaras si fui a todos los eh eh a todos los las la presentación no fui a todas las ceremonias fui a una de ellas que fue la del 2007 esa tuve la oportunidad de viajar eh porque cuando dicen tú estás nominado a los premios Grammys tú dices ay que chulo voy para los Grammys pero eh tú tienes que pagarte tu pasaje todo y todo tienes que pagarte tu toda tu estadía dieta tienes que pagarte tu hotel y todo pero nadie te está es que eh tú sabes en el caso mío tuve tuve en ese año en el 2007 eh no quisiera decir que quizá por tantas nominaciones que tuvimos quizá fue porque tuve en ese momento eh el atrevimiento vamos a llamarlo así de decirle a Juan Luis eh hemos sido galardonados y hemos sido nominados por por varios años eh a mí me gustaría como eh viajar tener esa experiencia de 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 ir a a la tú sabes a la sala eh poder compartir y él me dijo no cuenta con eso olvídate de eso y él me pagó absolutamente eh todo lo que tuvo que ver con eso o sea que le agradezco muchísimo a Juan Luis Guerra esa bendición mira eh Luis sí mismo vamos a arrancar con percusión de una vez comienza a solear ahí vamos a vamos a chequear un tema que yo tengo aquí si me dieron el permiso un abrazo maestro un abrazo gracias gracias yo pedí el permiso al productor en este caso a la reglista Marco Hernández Taveras ah eh pues parte de de 440 sí de Juan Luis Guerra y recientemente se grabó una se grabaron unas eh unos temas para eh para algo de la patria y entre uno de ellos hubo uno que precisamente lo lo canta eh eh a Larisa Pantaleón eh quien fue también integrante de 440 y este tema eh de de eso que Marco arregló eh vamos a chequear un poco de esto eh ¿qué yo hago? ¿cuál yo hago? ¿cuál es mi mi manejo? mi forma de trabajar para que tengan una idea cuando cuando alguien me me contacta en este caso me contacta Marco eh eh y me dice Luis mira tengo unos temas que estoy produciendo eh en un estudio tal el vive en Miami eh estoy produciendo allá en Santo Domingo en el estudio eh de mi cuñado y una vez te listo pues eh te lo llevaré para que tú lo mezcles perfecto ok entonces yo le digo al en este caso al al arreglista le digo ama el favor eh eh necesito que me envíes que me mandes eh la canción eh ya como como casi terminada para yo ir escuchando eh lo que tú quieres porque la parte del del ingeniero eh va muy ligada va muy pegada a la parte del productor musical si si no eres tú el mismo que está produciendo eh la canción entonces tú tienes que que tomar esa idea eh eh principal de él y llevarla entonces a a a en en el estudio a tú eh poder mejorar eh que es la parte del ingeniero de mezcla mejorar aquello que ya se hizo entonces eh cuando yo grabo la 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 producción completa yo sé lo que lo que lo que la la microfonía eh eh todo lo que tiene que ver si igual y sé pero cuando me llega algo que no fui yo o que no fue el ingeniero eh que que va a mezclar que lo hizo eh uno tiene que prestarle mucha atención a eso eh para saber si hay cosas que están eh ya ecualizadas o no si hay cosas que están sumamente ya comprimidas o no o quizás se le fue por ejemplo eh eh algún tipo de efecto a un audio que no debió tener y todo ese tipo de cosas cuando te lo envían tú analizas escuchas el tema tienes la idea y le dices entonces al al productor mándame ahora todos los audios para yo chequearlo ¿qué vamos a hacer? es un tema que ya eh ya se mezcló ya salió al aire ya ya sonó y lo que voy a hacer ahora yo apague todo lo que tiene que ver con los efectos los plugins que yo usé en en el tema y quisiera eh eh escuchar un poco primero eh sin nada eh de cómo ya llega cómo llega la canción sí claro hay un balance hay un hay unos niveles que yo para que se escuche el tema bastante presentable que ya yo le le tengo lo voy a ir subiendo eh uno por uno cada file y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Podemos, podemos sonar, Luis, la sesión rítmica y que tú nos digas, por ejemplo, que tú utilizas de plugins y eso? Claro, claro que sí. Ahora mismo vamos a hablarlo. Ajá. En el caso, por ejemplo, del piano, lo tengo rosado. Fíjate, Alfio. ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? El piano de este tema lo grabó una mujer. Ah, yo te iba a decir... Yo me fui a lo contrario. dejo a decir, bueno, no diga el nombre del tipo. al ser una mujer pues me dio con verdad, ponerlo rosado por Janina, hizo apellido rosado, vamos a ponerlo rosado bien, perfecto, tremenda Janina, claro, entonces luego del piano, tengo guitarras la puse verde, después de la guitarra tengo una sesión completa de metales, la puse amarilla todos los brazos amarillos después tengo un delay, un retorno ¿y tus buses? ¿qué colores tú utilizas? sí, diferente, por ejemplo, en este caso puse a un retorno de unos delays que le puse a los brass en un momento, en un corte que dan le puse un color verde olivo, después le puse un azulito a los string a los teclados, string y bell los coros todos, fíjate, tiene un colorcito medio pálido los coros después vienen todos con un rosadito intenso y después la voz principal con un colorcito más fucsia más fucsia, rosado más fucsia y los otros dos efectos que me quedan tan verdes más el máster lo puse de color rojo vamos a ver entonces si la base la base de este tema y los paneos como tú lo trabajas claro por ejemplo el bombo como vino mire, vamos a escucharlo solo como vino el bombo entonces ¿qué yo le hice al bombo? es lo primero yo usé los 6 kilos los 6.8 para algo yo nunca voy a juntarme en otra frecuencia ahí no me voy a montar encima de esa porque eso lo que me va a hacer es que me va a enmascarar otro instrumento que vaya en ese mismo lugar entonces tenemos una gama muy amplia en el espectro para nosotros ir repartiendo entonces eso es lo primero que hago con el bombo lo ecualizo ya usted escuchó como se oye y luego entonces uso usé un plugin donde no ecualicé nada absolutamente nada del bombo lo usé para ponerle un gate y cerrarlo un poquito vamos a escucharlo ahí está con el gate hay sin gate se siente más abierto hay más seco ya por último uso un compresor para mantenerle el punch al bombo de que si hubo por casualidad en una parte que subió mucho o tuvo un bajón de repente le hago un seteo bastante preciso para mantenerlo en su lugar dinámico todo el tiempo que no se me que no se me caiga o si viene una parte muy brusca tampoco se me exceda entonces aquello en el plugin que tengo del compresor que hago bueno lo primero que hago es le pongo un ataque bien rápido y un release también bien rápido ajusto el radio entre me puedo ir entre 3 hasta los 8 de radio este lo ajuste en 5 de 5 a 1 me está entrando 5 decibeles me está saliendo 1 hice un ajuste en la salida de 3 decibeles y el threshold o el umbral lo ajuste en menos 3.6 decibeles ahí ya con el compresor bien vamos a escuchar la tambora que es lo que sigue lo siguiente que sigue este es el ecualizador de la mano de la tambora lo primero que hago es limpiar mi gama baja no me interesa nada ya desde los 60 70 por ahí le hago un bypass filter a la mano y le corto todo eso que no se va a escuchar que no es necesario y ahí con el ecualizador ya que le hice a la mano bueno a la mano le puse en los 5 kiloherzios le di 2.3 decibeles 3 decibeles le añadí le quité en los 700 menos menos 4 decibeles y le añadí en los 200 2 decibeles eso fue lo que le hice a la mano el bombo en el medio la mano hacia la izquierda como el músico toca a la izquierda bueno me fui en este caso con la mano hacia la izquierda el palo entonces recuerden que esta grabación no la hice yo vino de otro lugar yo por lo regular cuando grabo la tambora la grabo con 3 micrófonos esta vino solamente con palo y mano entonces aquí vamos a escuchar el palo solo sin ecualización y con ecualización ¿qué le hice al palo? bueno al palo le di en los 9 kiloherzios y 3 decibeles en los 5.1 le di 2 decibeles y le hice un corte en los 7.5 de menos 6 decibeles y en los 180 en los 180 le di 4 decibeles vamos a escuchar la mano y el palo el bombo bien vamos a chequear entonces la conga rápidamente fíjense que yo voy usando mi mismo ecualizador que estoy acostumbrado a usar el mismo ecualizador lo voy usando hasta que me llegue algo de repente que amerite otra cosa y ahí cambiaría pero voy en un orden para no volverme como loco como buscando cosas diferentes yo mantengo un orden me voy con este ecualizador y voy trabajando igual como en una consola que tuviera de frente análoga así mantengo entonces un orden de lo que voy haciendo tengo aquí el quinto aquí tengo mi ecualizador de la conga en los 9.1 le di 5 decibeles en los 5.11 le di 7 hice un corte de menos 5.8 decibeles en los 6 y pico y en los 220 le di 1.9 decibeles de ganancia vamos a ver el dúo entonces el dúo dice lo siguiente no le puse no le puse brillo no usé nada de brillo a todos los demás que vimos le quité la baja frecuencia hasta los 60 le hice su high pass filter la media frecuencia 6 decibeles en los 6 kilos le di 2.7 y en los 8.5 en los 8.5 hercios menos 5 decibeles y en los 170 le di 3 decibeles al dúo por lo regular el dúo lo comprimo le puse un poco de compresión le di 2.2 de radio y le puse un ataque rápido para que se mantenga el dúo hay que mantenerlo siempre vivo en cuanto al al paneo entre ellos cada ingeniero tiene su librito en el paneo de la percusión yo por ejemplo la tambora como les dije tengo la mano para la izquierda y tengo el palo para la derecha pero fíjense fíjense aquí en esta parte y lo tengo abierto a un 52 y un 52 cada uno entonces la conga la hago al revés el quinto va al contrario de la mano y el dúo va al contrario del palo y eso me causa un efecto a mi completamente guay completamente abierto ancho de la percusión y no se me pierde ninguno hay otros ingenieros que usan diferentes maneras de panearlo a veces pueden panear la tambora para un lado y la conga para otro o de repente la mano la panean completamente para un lado y el quinto completamente yo me he acostumbrado a panearla de esta manera y así no se me pierden siempre yo pensando porque una de las cosas más importantes en la mezcla es tú ir escuchando tu mezcla de manera monófona monófónica le pongo el botón monófónico de cuando en cuando para escuchar si no se me está perdiendo algo porque es posible que se me pueda perder algo entonces voy siempre chequeando mono, mono, mono y a todos los ingenieros de mezcla siempre les digo eso revisa en mono siempre chequea en mono para que si alguien está escuchando una mezcla suya en un lugar que solamente tiene bocina pues no se pierda uno de los elementos la guira vamos a ver la guira es lo que continúa miren lo que dice la guira usé un equalizador diferente gráfico de los wave vamos a escucharlo sin y con y ahora con la ecualización ahí vamos a escucharlo todos juntos un punto Luis si un momentico finalmente tienes compromiso a las 9 para saber cómo distribuimos el tiempo pudiéramos durar hasta las 9 y 15 ok tenemos las 8 y 50 hasta las 15 hermano está bien entonces 10 minutos para yo hice aquí un high pass filter desde los 40 con este ecualizador de los MAC DSP y arriba arriba también hice un corte de low pass filter en los 16 muy difícil uno escuchar esa frecuencia entonces escuchando todos estos juntos vamos a ver algo que hice también en este plug-ins fue que le puse un compresor al bajo también él está comprimido tiene una compresión de el está en 5 a 1 tiene un ataque de un segundo y un release de 5 milisegundos tiene una ganancia de salida le di 4 decibeles y en el threshold le puse menos 12 decibeles eso fue todo lo que hice ya con el bajo y ahí tengo mi zapata ya armada de mi tema de merengue completamente ya apillada que me que me seguiría bueno en el orden sería el piano que tengo aquí vamos a ver que le hice al piano continué con el piano usando el ecualizador del SSL vamos a escucharlo el piano es un instrumento que abarca todo el espectro entonces yo no quiero que me choque los graves del bajo si fuera una canción que no llevara abajo que no tuviera bombo que fuera piano solo yo le dejo todos los graves posibles para que no se me pierdan pero en este caso yo le hice un I-Pass Filter hasta los 60 Hz le di en los 8.9 un poquito de brillo de 4.5 decibeles en los 5 kiloherzio le di 2.7 le corté en los 700 menos 3 con un ancho de banda bastante cerrado y en la baja en los graves a los a los 110 Hz le di 1.5 ya lo que me restaría serían las guitarras y demás Álfido tenemos ya 10 minutos si tenemos vamos a hacer las preguntas 15 minutos correcto para respetar tu tiempo veo unas 5 preguntas por ahí y vamos a comenzar con esta que dice así no influye la sonoridad del cuarto en la apreciación de una consola distinta cuáles parámetros hay que tener en cuenta para hacer una evaluación objetiva de dichos equipos pregunta Juan Carlos eso fue cuando comenzamos a hablar del análogo y del digital en la primera parte sí claro que influye el cuarto influye por eso una de las cosas más importantes es que cuando uno graba en un estudio grande uno tiene que aprovechar la sala y usar ese salón para que se escuche grande no hacemos nada en instrumentos que ameritan por ejemplo una guitarra que se graba una guitarra acústica por ejemplo yo por lo regular todo tipo de instrumentos acústicos me gusta grabarlos no por línea solamente a mí me gusta grabarlos con esa anchura por ejemplo una de las guitarras de la producción de Juan Luis de de la llama de mi corazón una bachata que me des tu cariño esa guitarra acústica fue grabada con cinco micrófonos entonces yo usé el salón completamente no solamente usé dos micrófonos bien pegaditos no no vamos a usar el salón vamos a sacarle provecho para que se oiga grande y así mismo entonces tú mientras más puedas usar un salón que esté prácticamente bien preparado acústicamente tú sabes que uno que te pase un carro por ahí afuera y se mete a la bocina eso te iba a preguntar he escuchado por ahí que cinco guitarras o seis o siete guitarras de una bachata de Juan Luis se llevan sus 30 canales fácil y 35 40 fácilmente eso había escuchado apunten eso ahí segunda pregunta ¿qué tanto poder o importancia tiene las las automatizaciones en tus mezclas entre paréntesis ya que lucen muy elaboradas que pueden lograrse que pueden lograrse con ellas sí una de las cosas que como vengo de la era análoga completamente análogo yo no nací en la parte digital fue el crossover que me tocó a mí yo me acostumbré desde un principio a trabajar con mis faders siempre con mis faders entonces en tus alos faders hay esa dinámica que tú le empleas al tema cuando tú lo estás trabajando entonces no es solamente agarrar un mouse subir aquí o dibujar allí con un lapicito ahí no estás tú yo le a los estudiantes siempre le digo miren cómprense aunque sea un canal de solo un canal de faders para ustedes aplicarle la energía tú lo estás automatizando entonces yo me acostumbré desde un principio a trabajar automatizado con la primera consola que salieron que tenían esa facilidad de automatizar entonces ya ahora en este tiempo que nosotros podemos automatizar todo óyeme bien absolutamente todo se puede automatizar a eso le tenemos que sacar el provecho yo automatizo todo hasta los efectos cuando los ecualizo los efectos los automatizo y así le saco el mayor provecho porque le estoy imprimiendo un sello a la canción no es solamente un dibujo que tú puedas hacer tú le estás imprimiendo algo que lo estás haciendo con energía cuando tú lo haces con un fader ahora que tú hablas de impresión de sello preguntan por acá ¿qué plugin tú usas en el master? y yo agregaría que la pregunta está tú lo insertas mientras tú tú mezclas en el proceso o al final esa cadena de plugins en el master sí por lo regular yo lo hago al final cuando yo termino mi mezcla entonces yo le pongo un un plugin al master que más que nada me he acostumbrado nunca a ecualizarlo no a colorearlo jamás un detalle de prácticamente de delimitarlo para que el trabajo que le toque al ingeniero de masterización no se vea afectado yo por lo general le dejo un 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 bastante amplio ¿de cuánto? de por lo menos 4 o 6 dB para que él pueda en ese espacio hacer cualquier tipo de ajuste que fuera necesario hacer siempre y cuando yo me comunico con el ingeniero le digo mira el cliente está completamente contento con su mezcla entonces vamos a respetar esto como está y tú solamente le vas a dar a eso a llevarlo a los niveles competitivos que tenemos hoy día lamentablemente todo el mundo quiere esa dinámica que no exista sino todo durísimo y entonces por lo regular yo le pido muchas veces dependiendo también el género y la competencia que pueda tener ese tema le pido al ingeniero de mezcla que me le deje dinámica eso es importante Simone desde Italia ¿con qué criterio tú utilizas me gusta este plugin para percusión? para acústicas así ¿cuál es tu criterio así rápido en diferentes tipos de ecualización por ejemplo en los EQ los FAST Filtro ¿dónde tú lo usas? ¿dónde tú utilizas el SSL que vi que usaste en esto? ah claro los SSL de voces sí el altivert en específico el Lexicon 480 que es el que tenemos ahí ese es uno A para mí ese es uno de los que más me gusta a mí como suena la voce y los metales también los brass me gusta ponerle ese tipo de efectos para los swivers correcto hay otra pregunta ¿qué método tú utilizas o recomiendas para identificar esas frecuencias molestosas? con el analizador de espectro por supuesto eso no puede faltar cuando tú armas tu setting muchos ingenieros se acostumbran a usar planillas ya hechas los templates yo he hecho los conservo a veces lo uso a veces no a veces me impiro en hacer algo nuevo dependiendo el género pero por lo regular muchos ingenieros acostumbran ya a mantener como el el orden ya plasmado y solamente cargan los audios y comienzan a trabajar ya a partir de algo prehecho correcto y ahora que tú hablas de género Alan hace la siguiente pregunta yo sé que muchos de los que están iniciando y están conociendo todas las mezclas el término Saicheng siempre lo llevan a cotación ¿tú utilizas este recurso cuando mezclas latino o dónde tú lo has utilizado en lo que mostraste de tu demo reel en el inicio ¿en qué canción? en esta no sé ningún Saicheng en ninguno pero sí lo he usado sobre todo en el bombo me gusta usar Saicheng ¿con qué? ¿combinándolo con qué el bombo? con un teclado por ejemplo o con el bajo que me lo abra también ¿con un teclado en qué sentido? que vaya arpegiando exactamente para inventar uno inventa claro claro por aquí pregunta ¿se puede lograr un efecto en la voz parecido al Avalon con un conocimiento como el tuyo? ¿qué recomiendas para lograr una buena voz? repite yo no entendí bueno ¿se puede lograr un efecto en la voz parecido al Avalon? muchas personas consideran que el Avalon es lo máximo de la bolita del mundo hay muchos juguetes y de ahí antemano me meto en la pregunta entonces esa persona tiene el Avalon como uno de sus top preamps entonces ¿qué tú puedes lograr algo parecido al Avalon cuando tú trabajas de la voz? ese plugin ya salió el Avalon en plugin y si no lo tiene esa persona por ejemplo ¿qué parecido que tú puedes lograr? tú utilizaste muchas técnicas ahí con otros EQ hay preamps de por sí emuladores de la marca Watt que puedo meterme en la pregunta o sea y como tú dices ya el Avalon está por ahí y hay una gama de fabricantes señores no todo es el Avalon lo que pasa es que muchas veces nosotros aprendemos de lo que hace 30 años se usó y todavía persiste y es bueno pero me meto en la pregunta de fresco un poquito hay muchas marcas nuevas buenas con colores de ahora que emulan lo anterior y se combinan ahora o sea que me cogí esa pregunta casi para mí ¿se puede lograr un ok un consejo para tener una mezcla nivelada? mira lo que yo hago regularmente me gusta tener siempre una referencia si vas a mezclar merengue yo recomiendo siempre tener una referencia de un tema de merengue que se escuche bien que te guste ¿verdad? esa sonoridad de hecho hay varios que han salido que te analizan prácticamente esa sonoridad y tú puedes lograrla en cuanto a a eso entonces yo por lo regular busco un tema que me guste por ejemplo si quiero sonar un tema que haya mezclado por ejemplo nuestro hermano Alan que estaba aquí presente se despidió porque hoy estuvo en una cadena de charlas en Zoom también ah bueno entonces me busco un tema de Alan y lo escucho entonces esa sonoridad la trato de lograr yo por lo regular busco temas si en género merengue que yo haya mezclado para tener una referencia de mi mismo trabajo y así también buscar esas frecuencias que ya han sido probadas que ya se han escuchado que ya han sido incluso hasta materializadas y me dan un buen resultado nos quedan cinco minutos seguimos con las preguntas ¿qué plugins? pues yo yo pondría un paréntesis ¿qué herramientas tú utilizas para limpiar las voces y los coros? sí para las voces es importante tener siempre el diésel sumamente importante por el ceseo porque siempre puede ser que molesten sobre todo esas altas frecuencias desde los 8 hasta los 10 12 kiloherzios que pueden molestar entonces por ese lado el diésel es uno de los plugins más importantes para uno limpiar las voces hay quienes le gusta agarrar y comenzar a editarla y editarla y editarla y quitarla yo mejor le pongo ese tipo de limitador o si puedo le bajo también la corto y le bajo la ganancia a esa parte para que no me moleste ¿por qué utilizas tres micrófonos en la tambora? bueno número uno recojo la mano con uno por el regular uso el 414 de la KG para la mano si voy a un estudio de grabación y no tienen el 414 y lo que tienen es un SM57 uso el SM57 para recoger la mano y para el palo uso por lo regular un 421 un MD421 de la Sennheiser si no tienen un 421 usaría un 441 de la KG o un 57 si no tienen un 441 en la otra parte sería el otro micrófono para recoger la sala un tercer micrófono para recoger el salón y ese tú lo dejas en el centro en el paneo ese yo lo dejaría en el centro exactamente y lo voy subiendo en mi mezcla de left right de la tambora del palo mano lo voy subiendo hasta sentir la grandeza del cuarto por eso yo usaría siempre ese tercer micrófono es importante tenerlo me da un aire diferente me da una sonoridad de grandeza del salón que pude capturar una de las últimas preguntas si te envían una sesión con un instrumento de la percusión que tenga falta de low end de bajo que acciones tú tomarías y que herramientas usarías para arreglar el mismo si me mandarían una sesión de percusión que le falta low end el bajo o sea que le falta cuerpo que como tú puedes sacarle cuerpo a esa sesión de percusión bueno mira número uno antes de llegar a ese punto de uno quererle añadir porque es muy importante que se entienda en la parte de la mezcla de que es preferible en la captura lograr una buena microfonía y un sonido natural si el sonido es natural no le va a hacer falta nada porque lo capturaste naturalmente tal cual era ahora si le falta por alguna razón si lo que pasó fue que posiblemente se escucha sin 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 cuerpo es porque en casi yo te puedo decir que un 90% de los casos es que hay un fuera de fase en la microfonía entonces tanto la la tambora como la conga uno tiene que tener mucho cuidado cuando lo graba para que no se desfasen el desfase va a traer que se le vaya la baja frecuencia que vamos a tener que hacer cambiar la frecuencia fíjate que desde que le cambie la fase va a cambiar la frecuencia incluso hasta la afinación cambia se pone más gruesa más grande entonces eso es vital antes de comenzar uno a tratar de darle cuerpo ahora si tú haces todo eso y todavía no hay ningún tipo de tú ganar ese low end con ella entonces vas a tener que comenzar sí a darle ganancia a esas frecuencias bajas en la ecualización siempre es mejor cortar que añadir eso es uno de los puntos más importantes uno siempre tener en cuenta es mejor quitar que añadir de por si ese es el inicio de muchos de los ingenieros y aporto ese conocimiento ahí remover lo que molesta para luego darle su gusto de colores a lo que a ti te gustaría pero tiene que remover las frecuencias que fue una pregunta por ahí de lo que te molesta para luego dejarlo y comenzar a trabajar supuestamente limpio con lo que tú tienes miren aquí me están pidiendo una segunda parte Luis para una próxima ocasión vamos a agendar respetando ya la haremos vamos a hacer esos metales sonaban bien grande la orquestación ahí y bien interesante y por ahí también esas preguntas se quedan para cuando se trabaja en los brass de la distancia del micrófono eso también depende del instrumentista porque hay personas con primer trompeta que hay que ponérsela y bajarle con el pad al micrófono y poner la distancia a dos pies dice Juan Carlos que así que así de grande ajá ajá entonces gracias de verdad Luis por compartir esto con toda toda la la diáspora como diría virtual que veo que hay personas de otros países por acá se quedó la pregunta de los de los de los pero eso ahora te contesto hay plug-ins hasta que se colocan en el máster Nuyen otra marca que vienen con los presets de YouTube de Spotify y demás para controlar ese menos ese menos 14 ese menos 13 menos 12 menos 8 ya hay estándares por ahí vamos a agradecerle a todos ustedes hemos cumplido a cabalidad con el tiempo una hora y 45 minutos decirle que vamos a estar haciendo esto las próximas que vienen la próxima semana tenemos al maestro Leo Zuberville voy a anunciar por ambas plataformas de Luis Mía de cómo vivir del arte en este caso de la música empresario músico que ha podido desarrollar todo un emporio en la parte de bodas y demás y antes de toda esta pandemia él tenía este taller y creo que va como anillo al dedo nosotros que gracias a Dios vivimos en países precarios y nos llamamos artistas porque gracias a Dios podemos vivir de esto del arte sé que para ustedes algunos que están estudiando sería un sueño y su papá que tal vez le dijo mira no estudiate algo y música después pues nosotros hoy gracias a Dios podemos decir que vivimos de la música entonces nos vemos en la próxima y gracias por por todo el respeto mantener el mute la coordinación y todo el silencio en esta charla que pudo emitir el señor Luis Mancilla aplausos Luis bendiciones para todos nos vemos bye bye